Aislamiento de nemátodos Los nemátodos son organismos vermiformes microscópicos no segmentados que constituyen uno de los grupos más abundantes de animales multicelulares en la tierra y ocupan la mayoría de sus hábitats. Debido a su pequeño tamaño no pueden verse a simple vista y su estudio eficaz solo ha sido posible desde hace unas décadas, con la disponibilidad de microscopios de alta resolución y la estandarización de técnicas de extracción y aislamiento. La mayoría de los nemátodos son de vida libre, generalmente detritívoros o descomponedores y juegan un rol importante en el reciclado de nutrientes del suelo y en los ecosistemas acuáticos. También existen nemátodos de vida parásita que se pueden encontrar en plantas y animales, incluyendo el hombre, y muchos de estos son de importancia agrícola, sanitaria y veterinaria. Es por esto que se pueden encontrar en heces de animales en el suelo y en muestras de cuerpos de agua. Algunas técnicas de extracción de nemátodos son, para la extracción de nemátodos a partir de una muestra del suelo, el suelo se debe pasar por tamizas, generalmente tres de diferente ojo de malla, los cuales se organizan de mayor a menor. Se debe ubicar un bíquer de tal manera que el lavado del suelo caiga en él. Para facilitar el tamizaje del suelo, éste se lava con agua simultáneamente. Es importante mezclar al mismo tiempo con la mano suavemente para no destruir los nemátodos, pero asegurándose de degradar los grumos del suelo completamente. Una vez lavada toda la muestra del suelo, se recolecta el contenido de los últimos tamices. Finalmente se toma una alícuota de este filtrado con una pipeta pasteur y se realiza un montaje húmedo para observar los nemátodos al microscopio. Para la extracción de nemátodos a partir de una muestra de estiércol, se debe trabajar al mechero, así sea solo para observación, ya que algunas de las muestras pueden estar contaminadas por parásitos que pueden ser sobonóticos. Se toma una cantidad de estiércol, aproximadamente un gramo, y se agrega agua destilada en una relación 1-9. Nuevamente se mezcla suavemente para degradar los grumos y liberar los nemátodos. Por último, se toma una muestra con una pipeta pasteur y se realiza un montaje húmedo para observar los nemátodos al microscopio a 10X y 40X. Para detectar nemátodos en una muestra de un cuerpo de agua, se realiza un montaje húmedo con la misma y se observa al microscopio. Los montajes no requieren coloración de contraste. Se pueden distinguir por su forma de gusano y su movimiento por torsión del cuerpo. Durante la observación microscópica se pueden identificar carácteres morfológicos importantes para la clasificación taxonómica de los nemátodos, tales como las estructuras cefálicas, el estilete, en el caso de nemátodos fitopatógenos, la cutícula, sus estructuras reproductivas y sensitivas posteriores, así como la presencia de ornamentaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!